Sigo así, sin poder, solo decirte algo Pienso en ti, otra vez, como si fueras mía Y al abrir los ojos, vuelvo a mi soledad Y pasé, otra vez, sin que tú te dieras cuenta Es por mí, es por ti, la vida me da vueltas Y un instante le dio aliento a mi soledad Ya no puedo esperar, la vida da vueltas No lo puedo evitar, el destino me dice Que tendré que sufrir, yo quiero decirte Mil palabras de amor Y que sientas por mí lo que yo siento por ti Yo quiero acercarte a mi soledad Sacarme la espina y vivir sin dolor El destino me dice que tendré que sufrir Aunque no lo parezca, mi vida es así Ya no sé qué pensar, si es posible o es un sueño Un amor que se va y te deja sufriendo Y otra vez estaré en mi triste soledad Y pasé, otra vez, sin que tú te dieras cuenta Es por mí, es por ti, la vida me da vueltas Y un instante le dio aliento a mi soledad Ya no puedo esperar, la vida da vueltas No lo puedo evitar, el destino me dice Que tendré que sufrir, yo quiero decirte Mil palabras de amor y que sientas por mí Lo que yo siento por ti Yo quiero acercarte a mi soledad Sacarme la espina y vivir sin dolor El destino me dice que tendré que sufrir Y aunque no lo parezca, mi vida es así La vida da vueltas, no lo puedo evitar La vida da vueltas, no lo puedo esperar Yo quiero decirte mil palabras de amor Que sientas por mí lo que yo siento por ti Yo quiero acercarte a mi soledad Da vueltas a mi soledad Gracias por ver el video